Música Oye, ¿dónde están mis madres torteras? Ándame, ándame, Roberto Pagano Con los menos, menos 100 grados Música Hoy nomás Y seguimos con las manos Arriba, y arriba, y arriba Y seguimos con las manos Arriba, y arriba, y arriba Y seguimos con las manos Arriba, y arriba, y arriba Arriba, y 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 arriba, La cumbia que yo traigo es universal La cumbia que yo traigo es para bailar Se baila así, así, así Se baila así, así, así Se baila así, se baila así Se baila así, así, así Muévete un cuerpo, muévelo pa'lá 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 Se baila así, así, así Se baila así, así, así Se baila así, se baila así, se baila así, así, así. Y seguimos con las manos arriba, arriba, arriba. Y seguimos con las manos arriba, arriba. Se baila así, se baila así, se baila así, así, así o así. Vamos a llamar así, así, así. if I get so close, if I get so loud, it's just like. C leadership. Se baila así, 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 se baila así Y seguimos con las manos arriba y a la pared a la pareja ¡Victoria Teja! ¿Dónde estás? ¡Eso es mi gente! ¡Manos arriba y Victoria Teja! ¡Saludos al sonido a la baña y a la ley! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Facebook Live! ¡Saludos! ¡Mi amiga de los barrios de acá! ¿Por favor, si me puede subir el volumen en el monitor? En inglés, ¿verdad? ¿Puedes turn on the monitor for my mic? I can't hear myself, so I'm screaming, I apologize, perdón ¿Cómo estamos Victoria Tejas? ¿Quién? Oye, ¿quién aquí anda de las doce? Aquí, celebrando el Día de la Madre, a ver ¡De las doce! Yo llegué a las doce, ya estoy pero bien, pedo Primero a las seis, me dijeron, soy yo, estoy comandado, pues déjame tomar unas chelas Y voy a las siete ¡Ay, mochín! ¿Ora a las ocho? ¡No, hombre! Pero así lo hacemos María, hay cien grados de Austin, Tejas, celebrando con ustedes Oye, mañana, ¿qué van a ir para el trabajo mañana? A ver ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Saludos a todas las mamacitas! ¡Las mamacitas! ¡Las mamacitas! ¡Que se oye ese grito! ¡Mujeres! ¡Que no tienen novios! ¡Ora sí! ¡Thank you, thank you! ¡Ora sí, ahora sí! ¡Otro tres paso para ustedes para bailar! ¿Dónde está mi gente de Taredo? 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 Victoria, Texas, Patti.